Esto para usted es lo de Córdoba, en Córdoba hay una cadena subterránea de bases extraterrestres, de hermanos mayores, que todas están trabajando para un mismo fin. Por eso se llama Forma Plantiforme del Grupo K, que es un sistema de K quiere decir en la parte egipcia la iluminación, subterránea, GIS Mapa Centro, todo esto está dentro de la provincia de Córdoba. Esto vamos a hablar de Córdoba, ya que lo deben conocer ustedes y lo que vienen acá. Subterráneamente, la provincia de Córdoba, lo tenemos el caso acá en Capilla del Monte, el Cerro Vitorco, subterráneamente está llena de bases extraterrestres de los hermanos mayores y este es un mapa de lo que existe por debajo de la tierra en esta provincia tan querida que es Córdoba, Forma Plantiforme del Grupo K y subterráneo GIS Mapa Centro. Acá está todo, porque está todo interconectado subterráneamente. Algunas veces hay que emerger, porque la misión dice eso, como el caso de Uri Torco, que en algún momento hay que tener contacto con el músico.